Muy buenos días, esta vez estamos con Maciel Rodríguez Trigoso, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Café Aproexport de Omia Rodríguez de Mendoza. Ellos están presentando la pituca. A ver, explícanos por favor Maciel, muy brevemente, de qué se trata este proyecto. Muy buenas tardes, lo que es la pituca, se siembra en Amazonas Rodríguez de Mendoza. Y los derivados de este producto son, tenemos las galletas de pituca a base de la harina de este producto. También tenemos a base de su almidón, sacamos el brillante. También elaboramos panes, diferentes calidades de panes. También se elaboran las tostadas. Y también se está ahorita produciendo lo que son los panetones. Esto va a ser la novedad en la Navidad, ¿no es cierto? Exactamente, estamos traiendo novedad a la capital, con lo que es harina de pituca elaborado en panetón. Ya, ¿qué más tiene este panetón? A ver, cuéntanos por favor. Es totalmente natural, libre de bromato, libre de productos saborizantes, químicos. Este, pues, este, recomiendo a todas las personas a consumirlo porque tiene 0% grasos. ¿Alrededor de cuántos productos a base de la pituca ustedes están produciendo ya en el mercado? Estamos produciendo más o menos 10 productos por ahora. Por la distancia también no se ha podido quizás traer la mayoría de productos. Se ha traído también lo que son acá las turcas, también a base de la harina. También ofrecemos alfajorcitos muy ricos, a base también de manjar, pero con la harina de la pituca. Elaboramos los bizcochuelos también, este, con ajonjolí. También ricos, este, pocas cantidades de azúcares y levadura. También acá lo que ofrecemos es, este, son, este, rosquitas y otras rosquitas también que se ha, ya se nos ha terminado. Ya, ahora ustedes van a estar nuevamente acá en Lima para conocer todo esto y para que la gente deguste también. Sí, pues, vamos a presentarnos nuevamente en una feria próxima, que nos invitaron a participar. Vamos a traer productos, más diversidad en productos. Claro, también se elaboran postres muy ricos en base a este producto, este, nuevo que lo están conociendo el día de hoy. Ahora, los interesados que quieren degustar el panetón, ¿a dónde tiene que llamar el panetón y otros productos, mejor dicho? Sí, los interesados, este, pues, comunicarse al celular número 913-93564 y también al teléfono 98333-1913. Les esperamos en la feria de la Chacra de la Goya, en Pedro Ruiz Gallo, en Lince, 13 y 14. Gracias.